Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los heraldos. El miedo paraliza y puede inclusive congelar todas nuestras facultades, incluso espirituales. En el programa de hoy vamos a aprender cómo es posible hacer actos de confianza en Dios, incluso cuando la inestabilidad material y espiritual son completas, cómo no tener apego a las consolaciones sensibles que nos hacen muchas veces olvidarnos de Dios y algunas pautas de cómo hacer para nunca mirar para atrás. Les habla el hermano Gustavo de los heraldos y este es el programa número 119 de lo inédito sobre los evangelios, podcast. En este episodio de lo inédito sobre los evangelios, podcast, comentamos el evangelio de esta semana. El apego a las gracias sensibles nos hacen olvidarnos de Dios. Y en la sección espiritualidad ponemos el dedo en la llaga. ¿Cómo practicar actos de confianza en Dios cuando la inestabilidad material es absoluta? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de lo inédito sobre los evangelios, podcast. Bienvenidos entonces a esta edición del inédito sobre los evangelios, el programa ya número 119. Aprovecho para saludar especialmente a la audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, también Radio Caballeros de la Virgen, las 24 horas bajo la protección de María, las audiencias que nos siguen en las redes sociales, en WhatsApp, en YouTube de Argentina, de Uruguay y de otros países que siguen lo inédito sobre los evangelios semana a semana. Y en esta semana tenemos también en el panel dos especialistas que siempre nos acompañan. Uno es el hermano Fernando Pío Galán de Los Heraldos del Evangelio, quien como ustedes saben es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angélicum, es misionero en España y en Italia. El doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angélicum y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Vamos entonces a sumergirnos en el evangelio de esta semana. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaúm. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les dijo, Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús les contestó, La obra de Dios es que creáis en Aquel que Él ha enviado. ¿Y qué señal puedes darnos? le preguntaron, para que al verla te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da, es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca más tendrá sed. Entonces, como hemos visto en el Evangelio, este es el Evangelio famosísimo, célebre de San Juan, donde nos narra la preparación que Nuestra Señora hace para introducir el tema de la Eucaristía. Pero los temas de hoy, como dijimos en el comienzo, serían más, aprovechando justamente quienes tenemos aquí presentes en el programa del día de hoy, en el panel, el hermano Fernando Pío, el doctor Saúl. Entonces, sería un tema de tocar algo inédito que Monseñor John Clay también nos propone. Y es el, bueno, ¿qué pasa cuando nos apegamos a las gracias que recibimos y nos olvidamos de que es Dios quien nos las da? Y otro tema también que va a ser muy interesante en esta primera parte es cómo saber no mirar hacia atrás en las cosas. Porque hemos visto, ¿no? O sea, el pueblo elegido tiene ese problema. O sea, recibieron un gran milagro, que es justamente la multiplicación de los panes, y se quedan en los panes en sí, ¿no? No van a ver más allá. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, a la audiencia, a los religiosos, a las personas, padres, madres de familia, estudiantes, quien sea? Recibimos gracias de Dios y como que nos quedamos en la parte sensible de la gracia y después nos olvidamos de construir alrededor de esa gracia lo que Dios nos quiso decir para después justamente saber proyectar hacia el futuro en verdaderos bienes espirituales. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo introducimos a la audiencia en este tema? ¿Qué podemos aconsejar justamente para que cuando recibimos gracias sensibles sepamos mirar el día de mañana y no quedarnos solamente en la cosa casi se diría retrógrada, ¿no?, del momento sin saber pensar en lo que viene después? Bueno, aquí tenemos lo primero de todo una observación que es importante hacer siempre, que nos enfrentamos a estos episodios del Evangelio. Es evitar la tendencia humana, la tendencia difusa, de decir, uy, qué gente incrédula, uy, qué gente burra, uy, qué gente... Nosotros nos comportamos peor, yo me comporto peor. Es una cosa muy importante. Los israelitas presentes en este capítulo no habían recibido el bautismo. No tenían a la Santísima Trinidad dentro de ellos. Eso es una excusa, eso es un... Nunca se confesaron, nunca comulgaron, por ejemplo, ¿no? Exactamente, o sea, ojo, no nos vayamos a hacer un juicio muy pesado porque así como juzgamos, seremos juzgados y ellos tienen una excusa, ellos tienen exactamente algo que les alivia en parte la pena a nosotros. Eso no lo tenemos. Otro punto importante también para recordar, nuestro Señor va preparando poco a poco, ¿no? Estamos viendo el milagro de la multiplicación de panes y peces. Esto va a la perspectiva de la Eucaristía. Es progresivo. Empieza con la multiplicación del vino, o la creación del vino, más bien. La crea a partir de agua, ¿de acuerdo? También tenemos, no nos olvidemos, el dominio sobre su cuerpo en el caminar sobre las aguas. ¿Vale? Aquí donde estamos ya, materia pan también. Ya tenemos la materia del vino, tenemos el control sobre su cuerpo y tenemos ahora el pan y el pescado. Pero ojo, esta es la primera vez que manifiesta este poder ante los pueblos. Hasta ahora, tanto el vino, cuanto las aguas, habían sido los discípulos, los apóstoles. Había sido un grupo restringido. Y este grupo restringido es el que va a colaborar en este milagro. Porque van a ser ellos los que busquen el pan y los pescados, igual que Nuestra Señora se preocupó de buscar a los siervos para que cogieran en el agua. Tengamos estas dos figuras presentes. Y van a ser ellos los que dividan, los que transmitan este pan a las personas. No va a ser directamente a Nuestro Señor. Él solo lo bendice. Pero después todavía dirá a los apóstoles de recoger lo que sobra, que nada se pierda. ¿Vale? Estos puntos son importantes para hacernos el panorama, para hacer propiamente lo que es el cuadro que nos va a permitir entrar en el tema en concreto. Porque obviamente cualquier palabra de Nuestro Señor es plausible de tener una cantidad inmensa de lecturas, de profundidades, de situaciones y de respuestas. Ahora estamos en concreto sobre una parte muy importante para nuestra vida espiritual, que es buscar las consolaciones de Dios y olvidarnos del Dios que nos proporciona estas consolaciones. Entonces, aquí se aplica propiamente, yo creo, me tenía que confirmar el doctor Saúl, el principio del Evangelio, la ley de la carne y la ley del espíritu, pero aplicada, curiosamente, a una consolación espiritual. En el sentido que aquí no. En el milagro en cuanto tal, comen, llenan el estómago. Y lo llenan abundantemente porque sobró. Un punto importante. Nosotros lo aplicamos a las consolaciones. ¿Quién de nosotros no ha tenido en una adoración de Santísimo, en una misa, en una homilía, un impulso todo espiritual? No, yo quiero ser santo, yo quiero ser amigo del Señor, yo quiero estar siempre en la iglesia. Uno siente este bienestar, esta consolación. Don Fernando, después que nos confesamos, el alivio, la alegría, la leveza que la persona siente después que se confesó, y eso es una cosa muy sensible. Exactamente. Y es de indula espiritual. No estamos diciendo que no sentimos cansancio, no, sentimos todo. El cuerpo sigue pesando, pero el espíritu salta por encima, porque estamos consolados. Pero esto, este estado, es un estado que pasa. Es un estado que pasa porque nuestra patria no es esta tierra. Entonces, mientras estemos en un estado, lo que se llama el viator, envía hacia la eternidad, estos estados van a ser preanuncio de lo que viviremos eternamente, pero necesariamente limitados. Y ahora bien, uno se queda un poco, aquí se puede hacer la comparación, con el profeta Jonás. Cuando se acuesta, se levanta por la mañana, hace mucho sol, crece rápido un arbolito, se delicia con el arbolito, se da cuenta que es un milagro. El profeta Jonás se da cuenta que es un milagro, que ha sido Dios que se lo da, se le seca, le vuelve a dar el sol y se enfada con Dios. Vamos a ver. Agradecele por lo menos la sombra que te ha dado o no. Esta reacción del profeta Jonás es nuestra reacción. No solamente nos quedamos, nos apropiamos, hacemos nuestro, nos olvidamos de quién ha proporcionado esta consolación. Pero desde el momento en que dejamos de sentirlo con esta tendencia egoísta que, por un lado, sí, ciertamente, forma parte de nuestro instinto de conservación, pero por otro lado, es ley de carne dentro todavía del mundo del espíritu. Lo que tenemos es nuestro. Lo que tenemos no solo es mío, lo he producido yo. Es una cosa muy importante. Todo lo bueno que tengo en la vida es mío. No se lo debo a nadie. Todo lo malo que yo he causado en mi vida, no, no, no lo he causado yo. Ha sido lo otro. Eva dirá que ha sido la serpiente, Adán dirá que ha sido Eva y si le preguntamos a la serpiente, no parece. Pero seguro que hay una excusa que no tenía. Porque la culpa jamás es mía. Jamás será culpa mía. Y si pierdo alguna cosa de la cual me deleiteaba, la culpa es de Dios. Porque Dios que me la ha quitado, pero ese ha sido Dios que te la ha dado. Entonces, este apego a las consolaciones y a los dones incluso de materia espiritual no dejan de ser sino a la aplicación egoísta de lo que son los conceptos materiales. Yo me quedo algo para mí y no solo es para mí, sino que es que es mío. El origen ha sido mío. Qué impresionante. Y es tal cual, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida? Doctor Saúl, usted iba a decir algo y lo corté. No, que don Fernando nos corregirá, pero que es normal que cuando la persona comienza la vida espiritual como que descubre a Dios tiene consolaciones sensibles. ¿De quién provienen esas consolaciones? Son de Dios también. Inclusive, muchos teólogos definen el don de sabiduría, que es uno de los dones del Espíritu Santo como una degustación sabrosa de la visión divina, ¿cierto? Una degustación sensible, deleitable. Pero como decía don Fernando, es bueno que en el momento en que tenemos esas consolaciones, saber que esas consolaciones son para conocer a Dios cuán dulce y suave es el Señor, ¿cierto? Pero que llegan los momentos de la prueba. Porque era una maravilla escuchar a nuestro Señor hablando y verlo coordinando la repartición del pan. Pero ese es el mismo también que después caminó hacia el Calvario para redimir al género humano. Entonces, nuestro camino como cristianos es un camino de consolaciones y de pruebas. Entonces, es bueno en el momento de la consolación saber que en el momento de la id es ah, yo sentí una me salí exultante después de que me confesé se me quitaba una tonelada de encima. Bueno, pero de pronto en otra confesión usted no va a sentir esa misma sensación maravillosa, deleitable, de origen divino. Pero el perdón de los pecados se da independiente de usted tiene esa consolación o no. Y así con todas las consolaciones que uno recibe. Yo no me acuerdo cuál era la santa, una mística, no sé si fue Santa Faustina Kowalska, que le reclamaba a Dios nuestro Señor o Santa Catalina de Ciena. Que en el momento de la prueba ella estaba angustiada, eran tentaciones terribles, algunas tentaciones contra la carne. Entonces le preguntaba a nuestro Señor ¿y usted dónde estaba? Ella que seguramente había recibido consolaciones maravillosas. Y nuestro Señor respondía yo estaba dentro de ti. Es decir, que no, ella no siente la consolación, nos explica que la persona no esté asistida por la fortaleza de Dios. Sí depende de Dios, lo tiene a todo momento presente, se apega a Él y no a la consolación y no a sus propios criterios. Entonces, la consolación es algo maravilloso, pero Dios nuestro Señor nos hace crecer en medio de la aridez, en medio de la prueba, pero siempre está ahí Él fortaleciendo. Hermano Fernando, doctor Saúl, ustedes trataban de eso, ¿no? Cómo tenemos la tendencia de apegarnos, Y aquí nuestro Señor es divino, ¿no? En todo lo que Él dice, pero sobre todo aquí en este momento, ¿no? Porque, claro, las personas le preguntan, Maestro, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿no? Y es porque, bueno, el día anterior evidentemente Él desaparece, va hacia la montaña, los discípulos toman el barco también y se van hacia el lago. En esa noche que nuestro Señor camina en el lago, muestra a los apóstoles la capacidad que tiene de dominio sobre su cuerpo y no les muestra la multitud. Entonces la multitud al día siguiente cuando la encuentra dice, pero Maestro, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y nuestro Señor les contesta, no les contesta, sino que les contesta, les da una respuesta a lo que están pensando, ¿no? Y en el caso concreto aquí dice, nuestro Señor que dice, en verdad, en verdad os digo, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros, ¿no? O sea, no me estáis buscando por la divinidad que se ha mencionado, que se ha puesto en evidencia, sino por, meramente, por la cuestión material. ¿Qué materialistas? Pero somos así nosotros también, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿cómo saber detectar ese materialismo que tenemos? ¿Cómo saber reaccionar contra él? Y al mismo tiempo, ¿cómo saber, porque es natural, el pecado original, ahora es parte de nuestro estado presente? Pero, no porque sea natural está bien, no porque esté presente ahora, no natural, pero presente, es una cosa buena. Entonces, ¿cómo saber oponer esa reacción que tenemos? ¿Qué les parece? Bueno, lo primero de todo, tenemos que tener muy claro, tener clara esta tendencia, esta tendencia al egoísmo. Entonces, cuando nos encontramos bien, saber que este bien será pasajero. Y sobre todo, tener la certeza de que Dios nunca nos pudo una prueba sin darnos las fuerzas antes. Por lo tanto, si recibimos una consolación, algo que nos haga acercarnos a Dios, es muy posible que sea en preparación de una prueba posterior. que vamos a seguir. Esto implica una cosa muy importante en la vida espiritual, que es la memoria. Una memoria amorosa y una memoria retributiva. Amorosa, porque tenemos que saber, como no habíamos dicho, que estas consolaciones, que estos dulces, estas pregustaciones del cielo, sabrosas, son producidas por Dios. Por lo tanto, tenerlo muy claro, no ha sido mi oración, no ha sido mi concentración, no ha sido mi increíble persona, no, es Dios. Y una vez que tenemos la retribución clara, tiene una retribución amorosa, yo no merezco esto. Como hemos dicho antes, lo que es bueno en la vida, lo he producido yo y lo merezco. Y no es verdad, la gracia es gratis, la gracia no es merecida. La gracia no es la de Dios porque Dios quiere, porque nosotros no la merecemos. Por lo tanto, como no la merecemos, la tenemos que recibir con amor, la tenemos que guardar y cuando la sensación desaparece, cuando esta consolación ya no toca a mis sentidos, tiene que estar fresca y viva en la memoria. Ahí tenemos que volver a nuestra memoria, acordarnos de la bondad que sentimos efectivamente de Dios y aplicar a nuestra voluntad. No nos olvidemos, como ya hemos dicho otras veces, la fe no reside en la sensibilidad humana, la fe reside en la voluntad. Entonces, yo sigo a Dios porque yo sé a quién creo. Es la frase del Evangelio. Yo sé a quién creo. Entonces, yo lo quiero seguir y estoy auxiliado con estas consolaciones que yo ya sé que he recibido, que muy probablemente todavía recibiré en la Tierra, pero que sobre todo recibiré en el cielo, pero recibiré más. Porque como ya hemos dicho, aquí en la Tierra yo recibo y me beneficio de las consolaciones de Dios. En la eternidad, si por su misericordia soy salvado, me beneficiaré, recibiré y viviré en el Dios que da todas las consolaciones. Muy bien. Es que don Gustavo recordaba el reproche de nuestro Señor. Pero entonces alguien diría, bueno, ¿pero quién les dio el pan? El pan se los dio milagrosamente a nuestro Señor. Entonces nuestro Señor les estaba dando un elemento para que ellos no trascendieran hacia Él. No. Nuestro Señor lo que está reclamando es que justamente no trascendieron. Ellos, más que comer, debían admirar al que les daba de comer, ¿cierto? Y que después les daría de comer el pan de la vida eterna. Entonces, no es rechazar esas consolaciones. Es, entre comillas, saberlas entender, saberlas administrar. Por ejemplo, yo estoy, tengo la gracia de estar aquí en una población fuera de Bogotá viendo unos pajaritos maravillosos. Entonces diría, entonces, no, 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 rechacemos la visión de esos pajaritos porque usted se va a quedar solamente en una contemplación deleitable de los pajaritos. No, aproveche ese cardenal maravilloso que está viendo y vea a Dios presente en el cardenal. Sobre todo, ame y adore a Dios presente en el orden creado y también en las consolaciones, ¿no? Aprovecharlos. Muy bien, muy bien. Aquí yo me gustaría traer a colación el comentario exacto que hace Monseñor John Clano aquí en el comentario del Evangelio porque dice, hay aquí una lección muy importante para aprender de estos versículos y que no cometamos el mismo error en nuestra vida espiritual. Muchas veces podemos apegarnos a las consolaciones, nos dice, como este pueblo se apegó al pan olvidándonos de mirar hacia el autor de las consolaciones. El que procede así, dice, pierde el fruto espiritual extraordinario por no estar remontándose siempre a la fuente de las gracias y retribuyendo debidamente todo lo que recibe. Suena un poco filosófico, ¿no? Pero es más quedarnos en los efectos y olvidarnos de la causa, ¿no? Ahora, ese efecto y esa causa, qué importantes que son, porque muchas veces no perseveramos si hubiésemos pensado en la gracia aquella que recibimos y que nos olvidamos. O a veces nos sentimos deprimidos, nos sentimos mal, nos sentimos que las cosas no funcionan, ¿no? Y nos olvidamos que hubieron esas gracias, nos olvidamos que hubieron esos momentos en los cuales Dios nos mostró hacia dónde deberíamos ir y nos comportamos un poco, bueno, como los israelitas, ¿no? Nos quedamos en el maná y nos olvidamos de quién nos ayudó a cruzar el mar a pie seco, ¿no? Qué terrible. Ahora, esto ya nos lleva hacia un poco la segunda parte de esta primera, de este primer segmento, que es, bueno, ahora, cuando nosotros miramos hacia atrás, podemos mirar hacia atrás de una manera positiva, podemos mirar hacia atrás también de una manera muy negativa, lo cierto es que muchas veces siempre la mirada para atrás dicen es 20-20, ¿no? La mirada hacia atrás es perfecta, ¿no? Quizás nos demos cuenta mucho de lo que pasó, pero muchas veces también nos quedamos como que, ¿no? Revolviéndonos en los problemas, ¿no? Y mirando las cosas negativamente y el saber mirar para atrás de una manera que no nos lleva bien hacia la vida espiritual, ¿cómo evitamos eso? Aquí se aplica de nuevo el principio básico de la memoria que tiene que ser retributiva y amorosa, porque lo clásico, la memoria, por los mecanismos que la propia neurociencia nos dice, es selectiva, la memoria no es una fotocopia, la memoria tiene ciertos puntos fundamentales. Entonces, por eso es importante no fiarnos únicamente de la memoria, en el momento en que miramos para atrás tener conciencia de este egoísmo que es natural, como decimos antes, un egoísmo natural que viene un poco de nuestro instinto de conservación, pero que no por eso es bueno, porque el instinto de conservación nos hace hacer cosas que la vida en la sociedad no permite. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos esa tendencia a la maldad en este sentido, al egoísmo, sabiéndola, no nos anula. Tenemos justamente, gracias a Dios, el auxilio de la gracia, tenemos esta conciencia y tenemos que tener sobre todo esta certeza. Si Dios nos ha apoyado hasta aquí, si Dios nos puso en el camino, no nos va a abandonar. Dios es un padre amoroso, Dios no es un patrón. Como dice nuestro Señor del Evangelio, si vosotros que sois malos, ojo, esto se lo está diciendo a los fariseos y nuevamente, ah, es que los fariseos eran malos. Se nos está diciendo también a nosotros. Si vosotros que sois malos y vuestro hijo nos pide pan, no le dais una piedra, mucho más nuestro padre. Esa cualidad paterna de Dios, no nos podemos olvidar de ella. Tiene que ser un constante en nuestra vida. Y así como no hemos podido más o menos en nuestra propia vida, hemos pasado en relación con nuestro padre en la tierra de que era el universo, que era lo mejor que existía. Después, con el crecimiento, hemos tenido una serie de pensamientos negativos que se dan sobre todo en la adolescencia. Y aquel que nosotros cuando los niños idolatrábamos, en cierto momento nos parece el ser más abyecto. Puede pasar, suele pasar. No era verdad lo anterior, pero mucho menos verdad es esto. Porque no nos olvidemos, también nosotros entremos en esta ecuación. Lo normal dentro de la especie humana es que también nosotros vayamos a ser posteriormente padres. Y entonces tenemos que tener en cuenta que esa es la condición humana. Entonces, tenemos que tener una conciencia amorosa de Dios que nos proporciona las gracias, de Dios que nos ampara, también de los demás. También tener una memoria de la retribución. Acordarnos de los momentos en que el otro nos hizo un bien, de los momentos que el otro nos aguantó, que el otro nos esperó. Para cuando me toque a mí aguantar y esperar al otro, recurrir a este banco de la memoria, una memoria que de por sí, naturalmente hablando, no es así, es más selectiva, busca mi propio bien. Yo tengo que buscar en esta memoria aquello que me ayuda a mantenerme en la fidelidad con el otro y cuando he referido a Dios, en la confianza para con Dios, porque Dios nunca abandona a su pueblo. Neurociencia, doctor Saúl. El doctor Pino Correo Hablaba de, ya para este pueblo colombiano, pero yo creo que se aplica no solo al colombiano, que hay una facilidad con la cual a veces se le abren las puertas del alma al demonio para focalizar solo los puntos oscuros. Él llegaba a hablar inclusive del misterio del colombiano, porque él no entendía esa relación tan fácil que el colombiano tenía con los ángeles y con los demonios. Entonces, eso es de teología, hay tres tipos de acciones del demonio, la tentación, la obsesión, la posesión. Y hay muchos teólogos que dicen, bueno, quién sabe si será así, que la más insistente antiguamente era la tentación, pero hoy en día es la obsesión. Entonces, a veces una idea repetida que lo angustia, que lo hace ver a uno negro, etcétera, muchas veces no tiene origen meramente natural, tiene origen diabólico. Entonces, es el momento de pedirle la acción de los ángeles, la protección de Nuestra Señora, justamente para que nosotros veamos la realidad con los ojos de ella, como que meternos en el seno de Nuestra Señora, para que ella nos arrope con su ser, aleje los demonios que quieran infestar nuestra situación y nos dé la visión de ella del orden del universo, que puede ser una visión dolorida, oiga, sí, estamos pasando por una situación difícil, pero siempre hay esperanza, como que un antídoto natural contra esa acción del demonio, doctor Plinio proponía la visión de conjunto, normalmente las visiones angustiantes son focalizadas hacia los puntos negros, entonces decía, amplíe la visión, ya la visión de conjunto le da una cierta tranquilidad, pero cuando es una acción directa del demonio, el demonio es un ser que conserva su naturaleza en buena medida intacta, una acción terrible, entonces pidamos la ayuda de Nuestra Señora. Aquí el Evangelio dice, es muy claro, porque claro, esto que estamos conversando, los contemporáneos de Nuestro Señor justo le preguntan y dicen, entonces, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? En frente de todo esto que acabamos de comentar, ¿no? Y Nuestro Señor es muy claro, dice, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él os ha enviado, entonces, pasa por la fe, ¿no? Pasa por ese, y vean, qué cosa curiosa, porque entonces las personas le dicen, le replican, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿No es ridículo? Porque es el día siguiente de la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces, parece, preguntamos, Dios nos dice lo que tenemos que hacer y todavía le contestamos, bueno, pero ¿dónde está la prueba? Nos olvidamos de lo que ya nos dio, nos olvidamos de lo que ya nos dijo, ¿no? Es como un profesor que nos enseña y le decimos, pero usted no enseñó esto, ¿cómo que no? Claro que lo ha enseñado, ¿no? Qué terribles que somos, ¿eh? Es que aquí entra lo que hemos hablado anteriormente, cuando recibimos algo lo tenemos que recibir con este agradecimiento que se traduce en memoria, porque... Es algo que nos deban a nosotros, ¿no, don Fernando? Nosotros tenemos que tendencia a decir, oiga, a nosotros como que el universo entero nos debe vasallaje, entrega y dones, ¿no? Exactamente, ese es el pensamiento... ¿Qué signo nos da? ¿Qué prueba nos da? Sí, sí. Pero otra cosa que en este sentido falta también por decir, una manera también de bien confrontarnos a esta tentación, a este... No podríamos decir tentación, porque es una condición, o sea, esto no es una cosa puntual, de hecho, lo raro será lo contrario, pero un signo de discernimiento de estas situaciones puede ser justamente el desánimo, puede ser el miedo, puede ser el pavor. Cuando una situación nos encontremos y en esta situación la conclusión que se nos plantea es el desánimo, es esto es demasiado difícil, estoy solo, nuestra memoria, nuestra voluntad, nuestro depósito, nos tiene que decir, ojo, esto no es Dios, esto es el demonio, porque, como hemos dicho, Dios no abandona. Entonces, los del pueblo de Israel podían tener esta tentación, ellos tenían el, entre comillas, derecho, que no lo tenían, pero habían pasado por un desierto, habían pasado por la persecución del faraón, habían pasado por la falta material de todo, y habían sido prodigios de Dios que los habían mantenido día a día, cotidianamente, Dios les había dado cotidianamente su pan, pero es que lo que nos dice nuestro Señor es que le tenemos que pedir a Dios. Si bien que hoy yo no me alimento del pan que Dios hace bajar del cielo para mí, mi vida es un continuo depender de Dios. Nosotros, por la fe que nos ha dado el bautismo, tenemos que tener una convicción mayor todavía que le tenían los propios israelitas, porque si bien nos parece increíble que los israelitas, recién terminado el exterminio del ejército del faraón, no nos olvidemos, el ejército más importante de la historia hasta entonces, no había nada parecido, solo el imperio romano muy posteriormente será algo parecido al ejército del faraón. Ellos lo han visto, han sido protagonistas de su exterminio. No, pues ellos construyen un becerro y le dicen al becerro que él nos sacó de éxito, que él acabó con el faraón. ¿Por qué? Porque el becerro será de oro, pero era mi oro. El becerro lo he creado yo. Yo me reflejo en la superficie bruñida de oro del becerro. Los israelitas no estaban diciendo Baal nos sacó de Egipto si nosotros nos hemos sacado de Egipto. Pero esto que ellos hacían por un miedo solo puede ser superado por nivel amor, como hemos dicho antes, por una memoria amorosa, por una retribución, por un agradecimiento, que por cierto es una forma muy buena de una ascesis diaria. Todo bien que nos es hecho agradecerlo. Nos abren la puerta, muchas gracias. Nos dan la compra, muchas gracias. Porque si nosotros no somos agradecidos en lo pequeño y lo cotidiano y no agradecemos al hermano que vemos, vamos a acabar olvidándonos de agradecer a Dios que no vemos. Mientras don Fernando recordaba eso de Egipto, yo decía, oiga, es como que un Dios nuestro Señor al mismo tiempo que justicia, lo vemos en las escrituras, pero de una bondad y una misericordia infinita, como que rogándonos que nos dejemos cubrir por esa misericordia y el hombre huyendo, el hombre diciendo yo no quiero su misericordia, no quiero su amor, yo no quiero sus dones, yo quiero es mi becerro de oro, quiero es mi autosuficiencia, mis criterios, la consecución de las cosas por mi esfuerzo personal, entonces casi que esto es un apelo a dejarnos vencer por la misericordia de Dios, a dejarnos vencer por la misericordia de nuestra Señora Medianera Universal de todas las gracias y decir, sí, está bien, entrego los puntos, quiero ser esclavo de su misericordia para que usted me lleve a la vida eterna, pero no, está la tendencia del hombre, entonces recordar también que cuando usted abandonó la misericordia de Dios, mire cómo terminó, entonces aquí no hay dos opciones, o es el becerro de oro y la condenación, o es aceptar la bondad de Dios que se cierne sobre nosotros a todo momento. Y con eso quizás podemos concluir entonces esta primera parte del programa, me gustaría muchísimo leer la conclusión que Monseñor Zonclar da, que realmente se presta muy bien a resumir prácticamente lo que los dos estaban conversando, el hermano Fernando, doctor Saúl, porque dice, seamos agradecidísimos con Dios, es lo que Monseñor Zonclar nos propone, porque en este sacramento de la Eucaristía, que él está en definitiva introduciendo en este Evangelio, porque en este sacramento recibimos beneficios muy superiores a aquellos concedidos al pueblo judío en el desierto o a las multitudes que fueron en busca de nuestro Señor movidas por el mero deseo del pan material. Entonces, estos lo vieron y oyeron, pero no tuvieron el privilegio tan a nuestro alcance de recibirlo diariamente en la Eucaristía. Entonces, ellos se comportan de esa manera, pero también, como decía muy bien también el hermano Fernando, no tuvieron la gracia de recibir el banquete eucarístico. Entonces, sepamos aprovechar lo que Dios nos quiere decir, sepamos aprovechar de alguna manera toda, en cierto sentido, a 100%, si se puede, de los mensajes que diariamente Dios nos da, de las pistas que Dios nos da, porque es en esa pista que realmente nos va a guiar hacia donde debemos ir. Vamos a una pequeña pausa con el Padre Ignacio Montuojo, que nos va a hablar un poquitito sobre la plataforma, que tiene unos mensajes muy, pero muy interesantes para esta semana. Vale la pena muchísimo escucharle, entonces vamos a un corte con eso, pero enseguida retornamos con una pregunta que, bueno, tenemos la segunda parte que es la sección espiritualidad, pero que estamos por rebautizarla ya, ¿no? Con el hermano Pablo, por ejemplo, dijimos, se va a llamar el dedo en la llaga, ¿no? Porque es justamente muy interesante ese aspecto. Y pongamos el dedo en la llaga para el día de hoy y es cómo practicar actos de confianza cuando nuestra inestabilidad material y espiritual es completa. Vamos a un corte y enseguida retornamos con ese tema. Querido amigo, usted ya debe haber notado que en la situación actual, en medio de esta pandemia que parece no tener fin, muchas veces una angustia invade su corazón. delante de todo este panorama, ¿cuál es el único sustentáculo para nosotros? La fe. La fe, sobre todo, en nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre que vino para salvarnos, que vino para redimirnos por la mediación de su Santísima Madre, la Virgen María. Fe, fe, fe. de la cual tantos hablan, pero la cual muy pocos conocen verdaderamente. El apóstol Santiago en su epístola nos dice, la fe sin obras es muerta. Nosotros, reflexionando al respecto de ese pensamiento de la Escritura, podíamos decir, ¿dónde vemos en el mundo actual una fe operativa de verdad? es en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por la santidad que ha producido en sus miembros a lo largo de veinte siglos de existencia, por todas las obras que ha producido para la humanidad, obras que, a pesar de no ser nada en relación al beneficio sobrenatural que su existencia produce, han cambiado la humanidad por entero. ¿Qué era la humanidad antes de existir la Iglesia Católica y qué fue después? Es la fe actuando por las obras, la fe actuando por la caridad, por el amor al prójimo que se ejercita por amor a Dios. Esa es la fe católica y esa es la fe practicada como debe ser y como Dios quiso cuando instituyó su Iglesia, esa es la fe que nos va a traer una respuesta segura delante de este horizonte oscurecido que vemos en la situación actual. ¿Por qué? Porque si a lo largo de veinte siglos la Santa Iglesia Católica trajo la respuesta para los más intrincados problemas del espíritu humano, ¿cómo no va a hacerlo en esta situación que por mucho que parezca una situación apocalíptica y casi sin solución, no significa una nueva dificultad para ella que tantas veces superó las mayores dificultades para llevar a la humanidad al destino que Dios quiso cuando la creó? ¿Cuál es ese destino? Es la unión plena con Él. Es la bienaventuranza eterna. Es la fe que se transforma en visión y el amor que llega a su plenitud. Querido amigo, sea enteramente coherente con su fe católica, profundice en ella y verá que todos los problemas que parece entrañar la situación actual no son sino medios que Dios mandó para que nos unamos más a Él. pasamos ahora a la segunda parte del programa que es la sección espiritualidad o quizás rebautizada poniendo el dedo en la llaga que son justamente temas que se aplican muy bien para enriquecer la vida espiritual de los oyentes. Entonces se desprende de la primera parte del programa y hoy esta mañana conversábamos justamente con una profesora de teología de aquí del seminario de Toronto y ella decía como el miedo paraliza y el miedo nos quita la posibilidad de pensar inclusive y aquí Monseñor Sinclaas en la primera parte de su comentario narra lo que un autor muy famoso Ignacio Schuster narra sobre la situación en que se encontraba el pueblo elegido porque dice que claro ellos salían de Egipto y un poco como que también nos da el otro aspecto la otra cara de la moneda porque siempre decimos el pueblo judío el pueblo israelí qué barbaridad cuánta infidelidad habían cruzado el mar muerto el mar de ese perdón habían cruzado el mar rojo habían recibido tantos milagros tantas cosas y cómo puede ser ahora hay un aspecto también que en la red dice bueno venían de las llanuras de Egipto de repente el paisaje comienza a cambiar el paisaje montañoso se vuelve cada vez más estrecho las gargantas se vuelven cada vez más terribles no hay comida no hay agua tienen que cuidar de la familia tienen que cuidar de toda la familia justamente todo el mundo se comienza a angustiar los niños lloran no sé la señora se queja todo el mundo comienza es un drama también y en ese aspecto cuánto se identifica con muchas veces la situación que vivimos no porque bueno ese pasaje del desierto cuántos de nuestros contemporáneos ahora en esta pandemia pos pandemia llamémosle no se sabe todavía bueno cuántos dramas se han dado cuántos dramas se van dando donde quizás la situación material y espiritual también se torna muy precaria entonces para abordar ese tema cómo hacer para practicar actos de confianza en Dios cuando la inestabilidad material y espiritual es completa cuando esa inestabilidad es completa es terrible nos azota nos pega fuerte y entonces en ese momento hablamos de la confianza en Dios pero cómo hacer cómo hacer para mantener esa confianza no sólo intacta sino también para que crezca aquí se aplica el principio de que nuestra fuerza es el nombre del Señor desde luego es una situación material absolutamente carente cuando no tenemos nada cuando estamos realmente que no hay un auxilio en la tierra no tenemos nuestras actividades han fracasado realmente no tenemos una base material que poder decir bueno pero es que no puedo pensar en Dios porque es que no tengo que comer eso es una situación que no hay trabajo nadie nos contrata no es cierto la familia enferma entonces aquí sólo un alma de fe un alma que es consciente de ser cristiano de haber muerto y resucitado en el Señor tiene que aplicar entre comillas a seco el principio del Padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día pero desde un punto de vista en este sentido propiamente espiritual o sea realmente volverse hacia el Señor rezar al Señor y diciendo propiamente no tengo otro auxilio pero este no tengo otro auxilio tiene que ser genuino tiene que ser no tengo otro auxilio no porque yo lo he intentado con todos y bueno estoy totalmente desesperado tengo una cuerda para colgarme y rezarle a Dios pues de momento lo rezo porque el otro siempre me puede esperar tiene que ser una cosa que venga del corazón y tener esta certeza de que Dios no nos va a abandonar esto tiene que ser una certeza que aunque no hay una base material tiene que ser cultivada exige un cultivo espiritual porque además tener muy claro que Dios no nos va a abandonar pero no significa que nos vaya a dar aquello que estamos pidiendo y que nos permite superar la dificultad que estamos teniendo porque puede ser que no pero lo que Dios seguro que nos va a dar y de esto no puede ser de otra manera de las fuerzas para soportar esta hundimiento en tiempos de la vida de nuestro Señor como ya hemos leído en el Evangelio hubo momentos en los que no habiendo que comer se multiplican los panes en los que necesitando el dinero para pagar un impuesto sale dentro de un pescado se dan milagros pero cuando llega la pasión de nuestro Señor no hubo milagro y no porque Dios no pudiera nuestro Señor diciendo yo lo soy ya derriba todos los guardias porque San Pedro cortando en una oreja nuestro Señor tiene el poder de devolver la oreja que es más fácil cortar la oreja volver a ponerla porque Dios le dice a Poncio Pilato que el ejército de mi padre vendría y me liberaría si fuera su voluntad o nos convencemos de esto con esta convicción propia de la fe o no vamos a estar en condiciones no de superar la dificultad en la que nos encontramos porque no lo vamos a superar nosotros sino de recibir las fuerzas necesarias para poder superarla y la historia de la iglesia nuestra propia vida está llena de estos ejemplos de que aquella situación que nos parecía imposible de superar que era el final de nuestra vida si hemos perseverado si hemos confiado pero no una confianza fruto de una sensibilidad una confianza propia de una certeza si confiamos y perseveramos veremos después pero no era para tanto pero esto era momentáneo pero esto era ahora si tomamos medidas desesperadas la cuerda que hablamos antes ahí ya tengamos certeza si nos olvidamos de Dios somos nosotros los que nos alejamos de él él no nos abandona no nos abandona pero a veces nos rebelamos nos gusta actuar por nosotros mismos no nos gusta depender de Dios porque aquí por ejemplo bueno estaba todo el aspecto un poco defensivo del pueblo hebreo mire lo que pasa como cambian las circunstancias como cambia el paisaje como las cosas se tornan más sombrías pero hay una cosa también que no debería haber ocurrido y es aquí Monseñor Sancla nos dice bueno en determinado momento el pueblo se revela y entra el drama de la dura serviz que el pueblo elegido muestra y nosotros también tenemos ese aspecto porque una cosa es sufrir y con confianza en Dios y otra cosa es sufrir y como que cerrar el puño y rebelarse y decir ¿por qué Dios? ¿por qué esto? Doctor Saúl ¿por qué eso? ¿qué nos pasa como seres humanos? ¿qué nos pasa? cuéntenos un poco del aspecto psicológico de todo esto que también a la audiencia creo que le va le va a servir de mucho provecho no sé nosotros como que estamos es que la visión de la fe confiar es tener fe don Fernando nos recordaba eso ¿cierto? y ya sabemos que la fe nos dice oiga mire ese pajarito que está ahí mire como él yo lo cuido ¿no voy a cuidar a un hijo mío? eso es lo que nos dice la fe ¿cierto? pero por otro lado está la naturaleza caída que nos dice no usted tiene fuerzas la semilla brota en el fondo es porque usted la abonó y la regó no resulta que sí usted contribuyó pero la semilla brota porque ahí hay una causalidad divina ¿quién creó la semilla? ¿quién le dio esa potencialidad para crecer y tornarse un un árbol frondoso que da fruto y con el cual usted se alimenta? es Dios entonces el problema es siempre una visión natural naturalista que no depende de una visión divina y eso seguramente que tiene origen en la psicología de Satanás en ese sentido somos por el pecado original somos hijos del demonio o sea el demonio en un momento determinado le dice oiga este universo perfecto usted tiene la posibilidad de contemplarlo como ninguno usted tiene una visión natural del universo maravillosa y el demonio dice oiga sí perfectísimo bueno yo le voy a cambiar a usted esa visión porque voy a colocar una criatura bien inferior a usted que se llama Jesucristo y algunos de ustedes lo dicen María y la voy a hacer reina del universo incluyéndola a usted acepta o no acepta o sea todo ser Dios lo prueba el demonio lo prueba así a nosotros nos prueba muchas veces con la prueba de la confianza oiga usted que tiene toda su vida planeadita de pronto le llegó la pandemia y uno no sabe si sale contra el virus o le llegó la enfermedad o le llegó usted acepta esa prueba y se entrega enteramente a mí yo que lo cuido a usted más que lo que cuido a los pajaritos de los jardines y a las mariposas de los bosques acepte eso dependa de mí y verá que llega la paz a su alma y yo voy a cuidar de usted inclusive en medio de la prueba aunque no sea sensible le daré la fortaleza como le dio la fortaleza a la Virgen de las Santas Mujeres en el momento de la pasión muy importante muy pero muy importante y eso cuánta tranquilidad nos da ¿no? cuánta paz nos da ¿no? a veces estamos en la ansiedad estamos en la angustia y como que nos quedamos en la angustia ¿no? y podríamos salir pero también tenemos apego a la angustia ¿por qué eso doctor Saúl? o hermano Fernando ¿por qué nos apegamos a la angustia? y ¿por qué tenemos justamente ese casi masoquista ¿no? casi masoquista morboso de sufrir naturalmente sí esto mire aquí estoy metiendo en su campo doctor Saúl pero yo tenía entendido que hay una especie es un el nombre no me acuerdo pero la idea que me quedó es síndrome del miedo al éxito pues que eso se da mucho por ejemplo en los estudiantes que cuando la persona está en un proceso y está a punto de alcanzar aquello que se ha pasado años buscando tiene un momento una especie de miedo escénico que hace no querer alcanzarlo que se explicaría porque nosotros ya nos hemos acostumbrado a un proceso a una situación el ser humano es un ser de costumbres de cosas conocidas nosotros nos apegamos a lo que conocemos porque lo dominamos estamos siempre con el viejo problema del egoísmo entonces por mucho que lo que nos venga vaya a ser mejor o incluso hayamos estado deseando es el estudiante que antes del examen final después de 5 años de carrera tiene ganas de no hacerlo y muchas veces será y no se presenta por una inseguridad pero no es inseguridad al examen es inseguridad a dejar de ser estudiante yo dejaré de ser estudiante de medicina para pasar a ser médico o de jurisprudencia para pasar a ser abogado yo no quiero cambiar entonces este es un egoísmo práctico que como vemos se infiltra en los más variados aspectos de nuestra vida entonces el egoísmo lo sabemos lo sabemos por la teología pero también por la psicología el egoísmo se supera por el amor se supera por el agradecimiento no se supera por una lucha directa al egoísmo porque el egoísmo somos nosotros entonces o hacemos una salida o amamos a otro o agradecemos a otro o nos quedaremos siempre dentro de nosotros que eso es propiamente la definición de egoísmo don fernando me hizo acordar usted algo que el señor sabe mejor que yo y es monseñón juanclad diciendo ¿saben por qué a veces no somos santos? porque nos da susto dejar de parecernos al mundo o sea nos da susto dejar de tener la situación en la que vivimos y llega un momento en que la gracia nos coge y nos dice mire aquí está esta patria maravillosa y celestial a la que estoy invitando que ya es un cielo aquí en la tierra ¿quiere o no quiere? y le entra el vertigo a uno y dice oiga no, no, no yo quiero seguir con los criterios del mundo quiero seguir con los criterios naturalistas de consecución de los objetivos de acuerdo al criterio natural etcétera en el fondo es falta de confianza de fe y apego al mundo a los criterios del mundo quizás si nos diésemos cuenta que somos peregrinos porque nosotros aquí queremos ser habitantes de este mundo y el pensar que queremos ser habitantes nos lleva muchas veces a olvidarnos bueno de que las cosas son pasajeras de que la muerte llegará un día de que deberemos abandonar las cosas materiales que tanto nos ilusionan etcétera y que en definitiva queremos no queremos ser peregrinos en esta tierra queremos quedarnos por siempre y nosotros santo Tomás de Aquino nos dice los señores saben Max que bueno estamos porque tenemos tantos problemas en satisfacer todas nuestras ansias porque nuestras ansias están diseñadas para ser infinitas y ese es siempre el mismo problema queremos quedarnos aquí queremos no queremos ser peregrinos queremos ser residentes permanentes de todo esto ahora en ese aspecto que curioso porque los mismos que le piden a nuestro señor que signo nos das cuando él les narra y les comenta que era el maná y les comienza a entreabrir por así decir la perspectiva de lo que les está por dar ahí claro ellos inmediatamente dicen señor danos siempre de este pan porque se dan cuenta que va a ser una cosa espiritual pero al mismo tiempo se da ese choque quieren el pan de aquí quieren el pan material y después se dan cuenta que es algo espiritual señor danos siempre ese pan pero después vamos a tener el próximo evangelio donde nuestro señor dice claramente quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna y ahí se desbandan los pueblos entonces se van se fue todo el mundo y cuantas veces nuestro señor no nos dice lo mismo o sea nos da pruebas es el tema del día de hoy nos da bajo muchísimos puntos de vista pruebas sensibles sensitivas que experimentamos pedimos el pan entonces de la vida eterna y después nos desbandamos como los apóstoles ¿no? ¿hay alguna oración que podamos rezar que ustedes recomienden o algo que podamos ajustar en nuestra vida de oración para conseguir que esto de alguna manera no ocurra? bueno yo aquí como yo lo he dicho en la intervención yo recomendaría la oración del señor el padre nuestro don no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas deudas la de traducción latina debita debita nostra es más adecuada para esto que estamos hablando se produce habitualmente en español como ofensas pero la deuda hay la deuda perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores es esta regla de la reciprocidad que hay varias parábolas que está la oración del padre nuestro Dios nos va a tratar como nosotros tratemos nos va no nos no entonces queremos ser bien tratados por Dios tratemos bien acostumbrémonos en nuestra vida cotidiana nuestra sencilla relación con nuestros hermanos a ser agradecidos a perdonar a elogiar aquello que nuestra naturaleza humana nos dice no va a hacer eso nos tenemos que acostumbrar combatamos nuestros defectos porque combatiendo nuestro defecto tenemos un terreno adecuado no para progresar nosotros porque nosotros no progresamos sino para recibir del cielo esta lluvia este rocío este pan que nos hace acercarnos a Dios buenísimo entonces otro Saúl alguna otra cosa para cerrar este segmento no perfecto Gustavo perfecto la gratitud es en el fondo una retribución de justicia ante Dios que nos abre las puertas de la unión con Él de más gracias de fortaleza es eso entonces cuando Dios nos invita aquí nos dice a renunciar a los errores de la vida pasada a renunciar a los malos ambientes a las amistades inconvenientes a todo lo que conduce al pecado nuestro Señor nos manda muchas veces señales bueno sepamos entonces reconocerlas sepamos agradecer por esas señales que Él nos manda y sepamos entonces también actuar en consecuencia que nuestro Señor está siempre ahí para ayudarnos y para auxiliar esa oración que tanto el hermano Fernando cuanto el doctor Saúl nos recomendaban pasamos entonces a la última sección del programa la sección sugerencias de la semana que es una website un libro un podcast de doctrina católica una website que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas entonces en el día de hoy comenzamos hermano Fernando ¿qué tendríamos para recomendar? bueno hemos hablado de la importancia de retribuir la importancia de agradecer y el ejemplo mejor que tenemos es sin duda alguna el alma que más recibió en la historia es María Santísima en el Magnificat dice lo que recibió no le sirve para ella crecer porque ella es la pequeñez del esclavo del Señor y además ella lo que está haciendo es agradecer al Señor lo que hizo grande el Señor en ella es para le sirve a ella para agradecerle al Señor esa es nuestra actitud ese es nuestro ejemplo y por eso recomiendo a nuestros espectadores el libro Las Grandezas de María que es una colección de sermones de San Bernardo de Claraval el gran santo mariano en el cual alaba estas grandezas de María que lo que sirven es única y exclusivamente para alabar la grandeza del Señor entonces es la mejor manera de cuando queremos estar abandonados por Dios alabemos a Dios engrandezcamos al Señor es de este editorial que tantas veces se ha recomendado Apostolado Mariano de Sevilla en la página web se pueden pedir los libros en versión papel pero también se pueden descargar en versión PDF entonces colocamos ese enlace tan importante también en las notas del programa doctor Saúl que nos receta para esta semana bueno en la línea de lo que recomendaba don Fernando realmente la actitud que nosotros debemos tomar una actitud dispositiva es la de niños en brazos y casi que en el seno de su madre y para eso pues no hay mejor clásico que el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Grillo Monfort para adquirir la confianza oiga sienta que usted es hijo de ella y que usted casi que debe ser engendrado nuevamente por ella para sobrellevar los momentos de arideces igual ella lo va a sostener y usted siempre va a sentir de una manera u otra aunque sea más o menos sensible el cariño de su madre pero colocarnos esa actitud de esclavos y recordar pues que toda esa espiritualidad de la Sagrada Esclavitud Mariana de San Luis María Grillo Monfort muy bien entonces colocamos todo esto en las notas del programa que pueden encontrar en lo inédito multimedia.com y ahí entonces pueden acceder a estas fuentes tan pero tan importantes para nuestra vida espiritual y con esto llegamos al final del programa del día de hoy si les ha agradado no dejen de suscribirse no dejen de colocar las notificaciones no dejen de compartir el programa de darle like en fin de todas las maneras que se pueda compartir con las personas están invitados a hacerlo pero sobre todo con esto en nombre del equipo de producción y de quien les habla el hermano Gustavo de los Heraldos nos despedimos hasta dentro de una semana así que a rezar mucho a perseverar con confianza con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios ¡Gracias!